El Instituto Nacional Electoral recibió 932 solicitudes para ser observadores electorales, informó la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Marina Garmendia. Recibimos la solicitud de 932 ciudadanos y ciudadanas interesados en participar como observadores electorales. Las solicitudes fueron recibidas tanto en esta junta local, que fue el menor número de 51 personas, como en los tres distritos electorales. Los interesados recibirán una capacitación especial por parte del INE y se estarán impartiendo hasta el 15 de mayo. Lo que procede ya a continuación es ofrecerles un curso de capacitación electoral. Es un curso breve, dura menos de una hora, aunque puede ampliarse según las participaciones o dudas de las y los asistentes. Y estos cursos se ofrecerán hasta el 15 de mayo. Solo podrán ser observadores ciudadanos quienes hayan acreditado el curso de capacitación. Bueno, el requisito es ser el ciudadano con credencial para votar con fotografía, no haber sido dirigente o candidato de algún partido político los tres años anteriores, y como les decía, pues acreditar este curso de capacitación. Para Enfoque TV, Antonio Jau.